Bolsa de Trabajo UAS La UAS a través del área de vinculación con el sector productivo, trabaja arduamente en el programa de Bolsa de Trabajo, cuyo objetivo es incrementar la aceptación de los profesionistas egresados de la UAS en el mercado laboral, regional, nacional e internacional, así como detectar factores a atender en la formación de los diferentes profesionistas, manteniendo una constante retroalimentación universidad-empresa. De esta manera ha impulsado la implementación del sistema de Bolsa de Trabajo. El sistema de Bolsa de Trabajo es una herramienta que permite a los egresados y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas postularse en la mejor opción laboral de acuerdo con el perfil que oferten las empresas y organismos estatales, nacionales e internacionales. Está dirigido a egresados y alumnos de último semestre de su carrera de todas las unidades académicas que actualmente tiene la universidad, así como a las empresas y organismos que oferten vacantes para estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este sistema, el egresado o alumno podrá dar de alta el currículum vitae y tener acceso a las ofertas de empleo registradas para posteriormente postularse a una vacante. Por otra parte, las empresas y organismos tendrán acceso a la información del egresado y de esta manera podrán ponerse en contacto para su contratación. Acceso al sistema. Los egresados podrán acceder a través del portal de la UAS con su matrícula como usuario y las empresas accederán a través del portal de empleadores. Los datos de acceso serán proporcionados por la oficina de Bolsa de Trabajo. Vinculamos oportunidades de empleo para éxito de nuestros egresados. Los datos de la Universidad Autónoma de Zacatecas